Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. El famoso programa The Survivor continúa llamando nuestra atención, pues sabemos que nuevas sorpresas y polémicas están por llegar al reality. Y es que, como lo hemos visto en el reconocido programa de supervivencia, los participantes saben luchar por el triunfo provocando graves conflictos y peleas entre las tribus. ¿Qué vemos en dicha competencia? Y es que la producción de Survivor ha intentado ser más precavido con los spoilers que se llegan a filtrar de los programas producidos por la cadena de televisión de TV Azteca. Sin embargo, vemos que no se ha logrado del todo, pues aún continúan compartiendo spoilers de los programas por medio de redes. Y esta semana no se quedó nada atrás. Recientemente, se dio a conocer por medio de la cuenta oficial de spoilers de Survivor, que en la competencia veremos un conflicto nuevo entre los participantes. ¿Quiénes son? Y es que por medio de las historias de la cuenta, se reveló que Paco traiciona a Gary, asegurando tanto de su hambre y su debilidad mental, reveló la cuenta de spoilers. Aunque desconocemos a qué se refiere la cuenta de spoilers, con la nueva especulación, también se lee. Gary piensa y aléjate de Satanás, porfa. Esto quiere decir que muy probablemente la tradición de Paco afecta a Gary dentro de la competencia. Pero esta reciente afectación puede que tenga que ver con Paco, ex novio de la actual esposa de Gary en la vida real, ¿no lo crees? Hasta el momento habíamos visto que los participantes eran muy cercanos, pero tal vez el pasado aún continúa causando afectaciones o simplemente es una estrategia de juego. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo y suscribirse. Pues noticias, tu canal, denle like, por favor. No estoy pidiendo ningún comentario.